¡Hola niños de Prekinder! ¡Soy Berbito! Y hoy les voy a mostrar mi colegio del verbo divino. Por aquí nuestros papás nos van a venir a dejar. Y acá en los recreos también podemos jugar. Bueno, entonces vamos a avanzar por aquí y ya vamos a entrar. ¡Y miren qué bonito es este patio! Podemos jugar a muchísimas cosas aquí con nuestros amigos en el recreo. Hay muchos juegos aquí. Miren, puedo entrar dentro de esta casita y jugar a la cocina. O también puedo jugar a la casita. Y miren esta cuerda. Yo me subo aquí y me balanceo. ¡Es muy divertido! Pero también hay más juegos, como la casita de fierro, los resbalines, muchas cosas para jugar. ¡Y miren dónde me subí! Me imagino que esta casa la estoy construyendo yo. En el recreo vamos a jugar y en las clases vamos a aprender muchas cosas. Pero miren dónde puedo jugar también. ¡En el arenero! Aquí hay camiones y les podemos poner arena. ¡Miren dónde me subí! ¡Wiii! Ahora les voy a mostrar los baños. Es muy importante que sepan dónde están. Y miren, iba caminando por las salas y miren con quién me encontré. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy la Miss Vicky. Y yo soy la Miss Carolina. Y los queremos dar la bienvenida al prekinderé. Los estamos esperando para que vengan a jugar, para que nos podamos conocer, para aprender cosas nuevas, para ser de nuevos amigos, para poder disfrutar el patio y todas las cosas entretenidas que tiene el colegio. Así que las estaba esperando. ¡Vengan! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Niños! ¡Lo pasé increíble hoy! Aprendí muchas cosas y ahora me vienen a buscar. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias!